Alejandro Rosales Mendoza, director del Centro Cultural Clavijero, invitó a la sociedad y turistas que acudan a Morelia a estar pendientes de las próximas muestras que se estarán exhibiendo este año en las distintas salas del espacio artístico y cultural, como la que se tendrá de Francisco de Goya. Y de los proyectos que nos vienen, ahorita estamos casi casi de manteles largos, casi casi estoy a un mes, poquito más de un mes de estar en manteles largos, lo que presentaremos son los caprichos y disparates de Francisco de Goya y Lucientes. El director del CCC mencionó serán aproximadamente 97 piezas las que conformen la muestra. Los trabajos originales de Francisco de Goya que estarán aquí en el Centro Cultural Clavijero, tenemos planeado que esto esté sucediendo más o menos el 20 de julio. Aunque se tenga planeada para el mes de julio, las fechas se podrían modificar, pero será en este 2014 cuando se tengan las piezas originales. Podría variar porque está haciendo un esfuerzo muy fuerte pero muy interesante para la investigación, diseño de museografía, conceptos curatoriales que se están manejando, entonces es nuestro proyecto así más próximo. Adelantó, después de este proyecto también se está trabajando por un proyecto con la Universidad Autónoma de México. Una exposición de ciencia aplicada, más o menos lo que ustedes pueden ver o lo que mucha gente puede ver y buscar en la red que se exhibe el universum, todo este montón de máquinas, este montón de aparatos que crean la Universidad Nacional. Invitó a los interesados a acudir a la muestra ya que Morelia será sede de esta aventura que va dirigida a todas las edades, aunque los niños son principalmente los que no deben perdérsela. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.